Jackson Carrera nos dice, ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Sí, esta serie de filosofía y de postular estas cosas de esta manera, bueno, si Dios es tan fuerte para levantar una piedra y no puede levantarla, entonces no es tan fuerte como fuera. Tenemos que hacer una cosa, recordar una cosa, no es que Dios no sea capaz de terminar con el mal. Simplemente dice en 2 Pedro 3 que Dios está esperando para que todos procedan al arrepentimiento. Una persona me hizo esa pregunta, iba saliendo de una conferencia y al subir el elevador se acercó y me dijo, oiga, dígame usted, ¿Dios es todopoderoso? Le dije, claro que sí. ¿Y Dios puede hacer lo que Él quiera? Amén, claro que sí. ¿Y por qué no acaba con el diablo y acaba con el mal? Y le contesté, porque, dele gracias, que porque comenzaría con usted. Así, ¿verdad? Que todas las gentes que hacen esta pregunta, como Richard Dawkins, que va a ir a Colombia, por cierto, ahora en diciembre, que es el ateo número uno ahorita y el más respetado en el ateísmo, qué triste, va a recorrer cuatro ciudades en Colombia, yo les dije ahora a los pastores en Bogotá, tenemos que hacer una, contrarrestar este veneno que este señor va a inyectar en las universidades y está infectando las mentes de los jóvenes. Vamos a hacer programas contra el ateísmo y demostrarle a este señor que filosófica, genética y biológicamente está completamente equivocado. Ya dejemos a un lado, ¿verdad? Las verdades inexorables de la Biblia. Entonces, cuando decimos que Dios no puede acabar con el mal es simplemente porque desconocemos cuál es su programa. Él va a terminar con la maldad, está en Apocalipsis capítulo 11 y ahora vendrá Cristo para acabar con los reinos y la maldad, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Por aquí hay otra pregunta. ¿Por ahí tiene alguna pregunta en Costa Rica? Sí, por aquí tenemos otra, dice Julio. Doctor Armando, cuando uno muere y en caso de ir al cielo, uno mismo junto a su familia terrenal, conservaremos ese vínculo como de esposa, hijo, hermano? Y dice, ¿y qué edad tendremos? Bueno, es una pregunta difícil porque tampoco la podemos contestar. Ahora, sabemos que en Isaías 65 dice que en el milenio vamos a continuar reproduciéndonos y que ya no darán a luz para maldición. Y claro que a veces usan Mateo 22. No, es que Cristo dijo que en la resurrección seríamos como los ángeles y tenemos que recordar algo. Si no entendemos escatológicamente la cronología del programa de Dios, son en estos errores en los que caemos. Entonces, aparentemente cuando encontramos dos contradicciones, por un lado que nos vamos a reproducir y por otro lado que Cristo dice que en la resurrección seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Para cuándo dijo Jesucristo esto? Ahorita estamos en la gracia, viene la gran tribulación y en el reino milenial nos vamos a seguir reproduciendo. Rebequita va a seguir teniendo bebés, pero ya no va a tener dolor con sus bebés. Y después del milenio seremos como los ángeles en la eternidad. Pero en el milenio nos vamos a ir reproduciendo. ¿Quién me va a tocar a mi esposa? Voy a decir una cosa sinceramente. Yo creo que todos los matrimonios que nos hemos amado durante esta vida sinceramente y que hemos formado una familia verdaderamente santa delante de Dios, tal vez Dios nos dé la oportunidad de continuar en la otra vida. No lo sé. Esa es una opinión personal. Pero a otros les va a tocar un descendiente de David. Así que las solteras que nos están escuchando, ¿verdad? No se apresuren. A lo mejor les va a tocar por ahí un galán que no te imaginas. Y si no te toca en esta vida, ¿verdad? Pues espera al que viene por ahí que va a ser un gancito marinela. Rubencito dice, Mi pregunta es, ¿es correcto llamar al Señor Jesús, Yeshua, Emanuel? ¿Qué considera, Pastor? Llámale como quieras. Si eres en italiano, ¿verdad? Jesucristo. Si estás aquí en México, Jesús. Si estás en Israel, Yeshua. Pero cuando ya se impone una forma de... Pues es que su nombre es Yeshua. Y no es María, sino es Miriam. Y no es Yahweh, sino es Jehová. Ahora, recordemos que Dios ve el corazón. Entonces, ¿qué importa, como tú le digas, lo que importa es la actitud de tu corazón? No hay una regla para que diga, pues Jesús se le tiene que llamar en el original Yeshua, porque es el Salvador, en hebreo. Aquí le llamamos Jesús. Los italianos tienen otro nombre, los alemanes. Pero todos coinciden en que es Jesús, que significa el Salvador. O sea, llámelo como quieras, pero llámelo. Pero llámelo. Pero sí. Es una traducción en cada... Muy bien, muy excelente. Muy bueno eso. Muy bueno, pero llámalo. Llámalo. Y que hay de la controversia que a veces existe con los árabes, que dicen, bueno, no, pero el nombre de Dios, o para referirse a Dios en arameo, o en árabe, es Alá. Usan ellos, no sé si tienen alguna información de eso. Claro, ahí ya es otra cosa. Ya no es Jesús, ¿verdad? Ahora dicen que pues Dios, o sea, que el Dios Jehová de Israel es el Alá de los árabes y de los musulmanes, es el Dios de los hindúes, es el Dios... Los budistas, los budistas en primer lugar son ateos, porque los budistas no tienen Dios. Entonces, esto es una barbaridad también. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios y Padre de Jesucristo. Por eso en Juan 17, Cristo vino a decir, para que te conozcan a ti, observemos lo que dice, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, nadie puede decir, conozco a Dios, sin antes conocer al Hijo, porque es el Hijo el que vino a revelar al Padre. Entonces, cualquiera que invoque el nombre de Dios, sin antes haber tenido una relación con Cristo, no es el Dios de la Biblia. Entonces, a los judíos tampoco estarían diciéndole a Dios. Digamos, esa es la pregunta. O sea, yo entiendo que el... Bueno, el Alá de los musulmanes es el Dios... ¿De ellos? Sí, bueno, ok. Pero es el Dios... Era el Dios de Ismael, nuestro Dios. Bueno, es que los musulmanes dicen... Porque yo puedo creer en el Dios de Abraham y negar al Jesucristo del Dios de Abraham. Yo puedo... No se puede. No, no, digamos, yo puedo creer... Sí, claro. Los judíos lo hicieron, ¿no? Los judíos lo hacen, los judíos. Creen en el nuestro Dios, pero no creen en nuestro Mesías. Eso es lo que estoy... Entonces, yo puedo creer en mi Dios, pero no creer en nuestro Mesías. Entonces, estoy mal. Estás mal. Correcto. Sí. Si ellos creen en el Dios... Si ellos creen en el Dios de Abraham, que también es el de Ismael, pero no creen en nuestro Mesías, hay dos tres problemas. No que... No estén creyendo en el Dios de Abraham. Sí, es que el Dios verdadero, Cristo lo vino a revelar. No, estamos... Sí. Es clarísimo. Dice en Juan 11, versículo 27, Nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre, o sea, al Dios verdadero, sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si un judío dice, bueno, es que nuestro Dios es Yahweh, es un Yahweh distorsionado. Es el de la Torah, que no le creen que se reveló en el Hijo. Si no creen en el Hijo, están adorando a un Dios en el cual no hay ninguna relación. Por eso el judío tiene que convertirse a Yeshua para que pueda aceptar por el Padre, porque el que no recibe al Hijo está adorando a un Dios falso. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!